¿Qué onda, raza? Ya estamos aquí de regreso y fíjense que me quedé pensando en lo que me preguntó Ale. Lo que yo pienso es que a mí me gustan los hombres que sean bien machos y que sean detallistas y que sean bailadores y que casi no me gusta nada, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, tío? Yo sé, igual, igual es lo que más nos gusta a todas, porque es bien puertotes, ¿no? Pero a ver, yo también le quiero preguntar esto a Ale. Alex, ¿tú qué piensas de las mujeres? ¿Tú qué piensas de las mujeres? ¿Tú qué piensas de las mujeres? Lo más interesante es lo de los... Pero bueno, no sé si se puede decir, está en cámara. Pero ¿qué tiene? Eso sea, Arizona, no pasa nada. A mí lo que me gustan de los hombres, nada, créanme, de las chicas, es de lo que me encanta. Pero vámonos al video, ¿qué les parece? Vamos a aprendernos, esto es el sonidito, por supuesto, y regresamos con más aquí en Osea. Arizona. Arizona. Complaciendo para todos los bailadores con esta rola que dice... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Y esto es... Peticeros... ¡Va, va, va, va! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima ropa! ¡Hola! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigan bailando, sigan bailando! ¡Mira nomás qué chula, también te seguimos bailando con esto que dicen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eh, eh, 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 ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡Esto sigue! ¡Un, dos, tres, cuatro! Este llamado es para todos los hispanos del Valle, consumidores y dueños de negocios. ALAS, Asociación Latina de Arizona, lo invita a unirse al grupo de hispanos ayudándose a sí mismos. Nuestro objetivo es contrarrestar la situación actual, pero juntos. Hoy más que nunca es tiempo de hacer algo por usted, por su familia, por su gente. Mostremos el poder económico que tenemos y ayudemos a los más necesitados. Acérquese a ALAS, la Asociación Latina de Arizona, y conviértase en un hispano ayudando hispanos. Para más información llame al 602-283-2502. 602-283-2502. Construya con nosotros hoy el lugar donde queremos estar mañana. ALAS, Asociación Latina de Arizona. Ayúdate, ayúdanos. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa, o sea, Arizona. Tenemos una entrevista. ¿De qué se trata, Alex? Claro que sí, una entrevista buenísima para todos ustedes. Y bueno, está con nosotros el muchachón Fernando Mendieta. ¿Cómo estás, Mavis? ¿Cómo ves a este chavo galanazo o no? No, pues galonazo o galanazo. ¿Ustedes qué piensan, eh? A ver, Fer. Pues no tengo nada que decir al respecto. Lo que sí quiero decir es que muchas gracias por la invitación, Alex. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Claro que sí. Bueno, déjenme decirles que Service Home Solutions, bueno, pues trae una solución. Ahorita que de repente, pues está un poquito mal la economía y que pues de repente mucha gente anda perdiendo casas y todo el detalle. Y, Fer, bueno, tú eres el que mejor nos puede decir sobre este tipo de problemas que está pasando con nuestra comunidad, ¿no? Efectivamente, Alex. Mucha gente está en problemas económicos. La crisis nos está pegando bien fuerte. Y bueno, está aquí Service Home Solutions para ayudarle a conservar su casa. Es un patrimonio, el patrimonio que tanto nos ha costado, caray, nosotros podemos ayudarle a salvarlo, a que no lo pierda. Y bueno, denos una llamadita. El número a llamar es el 602-348-4575. Sí. Oye, Fer, ¿te late el programa de Osea Arizona? ¿Cómo ves los videos musicales? Es que me parece sumamente interesante. O sea, un corte diferente me late. Me gusta. Y la chavas, ¿no? Guaperrimas. Guaperrimas. Oye, 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 Fer, pero entrando a tema nuevamente, quiero preguntarte, bueno, pues, ¿qué tan difícil puede ser salvar tu casa? No puedo decirte qué tan difícil es. Lo que sí es sumamente importante es darse la oportunidad de agarrar información para ver cuáles son las opciones. O sea, no podemos descalificar a nadie. Simplemente démonos la oportunidad de indagar un poquito más de cuáles son nuestras opciones. Hay bastantes opciones y además el gobierno está ayudando, ¿no? Siempre hay opciones. Claro que sí. Y como te digo, el gobierno está ayudando y muchísimo. Sí, seguimos al día con el programa del presidente Obama, que está trabajando muy bien. El número a llamar es el 602-348-4575. Claro que sí. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con más música, Josh? Sí, pero antes vamos a darle las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, vamos con el video que se llama Pasa en este amor de Fidel Rueda. Vámonos, por supuesto. Esto es Osea Arizona. Si te preguntan por qué fue, Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, porque extraño tu calor. Y si insistieran en saber lo que pasó, ¿cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives, que sin mí tú ya no duermes, que dependes de mi amor. Y si por algo nos peleamos, más tarde llega la calma. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama. Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama.